En tanto que el rector Eladio Cornejo Viado sostuvo una reunión privada con consejeros afines a su administración, la terna de candidatos a ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro viajó a Cintalapa, Chiapas, a presentar sus proyectos. Lo que sucedió ese día fue que presionaron para que ellos hicieran su renuncia, tengo entendido eso, y de hecho salió también de noticias que fueron presionados para que renunciaran. No creo que haya sido de una manera voluntaria, aunque no tengo bien ese dato, la verdad es que creo que fue un acto atroz que más que ayudarnos a desestabilizar. Los muchachos buscaban la legalidad del proceso, ya que se venían cometiendo posarbitrariedades y todo eso, pero pues bueno, en el consejo universitario siempre ha predominado que sea la máxima autoridad. En el momento en que estamos, pues estamos en un estatus a lo mejor un poco de desconocimiento, porque realmente el viernes que se presentó el consejo, ahí estuvo la situación, se hizo una votación y se quedaron creo 18 a 14. Ya los muchachos que no estuvieron de acuerdo con esa decisión se bajaron y nos rodearon, y ya nos dejaron salir hasta que firmásemos un papel ahí que decía que aceptábamos la destitución como consejeros universitarios. La elección se realizará el próximo lunes, aunque muchos universitarios se muestran desinformados y otros inconformes porque afirman que Eladio Cornejo Oviedo intenta dejar un sucesor, con la cámara de Gerardo López Paráez, que informó Eduardo Sarabia.